Hola pedazo de prostipu... Digo, hola y bienvenidos a este nuevo video Acá estamos de vuelta en otra parte más, creo que es la 5 No lo sé exactamente porque sinceramente no me importa cuál sea Pero acá estamos en otra parte más del tutorial de Garry's Mod de cómo hacer una animación Voy a ser rápido porque supongo que a la gente le interesa que sea rápido Así que prepárense porque voy a ser rápido, eh No voy a seguir divagando ni diciendo cosas innecesarias Acá va, eh, atentos ¿Qué tenía que decir? En esta parte lo que vamos a hacer es ver la animación de fotograma por fotograma Gracias a un programa o una aplicación especial que se le puede poner a Garry's Mod Que es un programa de la Workshop gracias a la comunidad de Garry's Mod Que como siempre digo, si no fuera por la comunidad de Garry's Mod No sería Garry's Mod Y sin nada más que decirles, aunque sí una cosa más previamente El tema está que este tutorial está hecho en base a los tutoriales que está subiendo Dashbox Hit O nunca voy a saber cómo se dice Así que van a tener el enlace ahí en pantalla a su canal O el enlace también en la descripción Creo que sí, creo que no lo dejaba así yo Pero nunca me acuerdo porque no me veo mis videos porque los edito y ya está Así que ahora sí, prepárense No voy a seguir diciendo cosas innecesarias Acá viene el video, eh, muy atentos 3, 2, 1 Ahí está el video Pegó fuerte Primero que nada necesitamos instalar este programa entre comillas Así que vamos al menú de pausa Vamos a la pestaña donde pone Addons Esperamos a que se actualice Ponemos después Open Workshop También esperamos a que se actualice Y cuando termine En la barra de buscador Ponemos Stop Motion Helper Para buscar Una vez que nos sale Vamos al primero Que está con este Con esta miniatura Con esta imagen de presentación Y lo abrimos Acá nos podemos suscribir Ahí en donde aparece en pantalla Para instalar ya el mod Addon Y así ya tenerlo Y lo que les sugiero Es que se fijen Que el creador Del Addon Mod Como quieran decirle Sea Winded 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 Como sea que se diga Este señor Que lo creo Porque si es otro Van a ser copias Que no son los originales Igualmente les voy a decir Dos Addons más Que les van a servir Para Todos los temas de animación Y que les van a servir Para este Addon En especial Así que Uno de ellos Es el Standing Post Tool Así Que tiene este icono De De icono De Imagen De presentación Descárguense este El creador es el mismo Que el anterior Y por último Tenemos el Ragdoll Mover Pero tenemos que escribir Un semejante chorizo En el buscador Para que nos aparezca Tenemos que poner Move Ragdolls In a similar way To 3D 3D Programs Le damos enter Y ahí nos va a aparecer Únicamente El Ragdoll Mover Porque no encontré Otra forma de encontrarlo A través de la Workshop No sé por qué Bueno pero acá está Y como siempre El creador es el mismo Igualmente los 3 Addons Los van a tener en la descripción Una vez tengan el Addon instalado Y hayan hecho todo lo que ya les dije En el juego abren la consola Y escriben Bind Una tecla del teclado Que quieran ustedes Y entre comillas Más SMH Guión bajo Menú Esto lo que va a hacer Es permitirnos abrir El menú de este Addon Desde el juego Por otra parte Podemos spawnear Un Ragdoll Que nosotros querramos Y con la Standing Pose Tool Podemos hacer Que el Ragdoll Se quede parado Haciendo click Con la herramienta Sobre el Ragdoll Y luego sobre Una parte del suelo Ahora podemos posicionar Nuestro Ragdoll Como nosotros querramos Una vez lo tengamos hecho Manteniendo pulsada la tecla Que tendríamos que haberla seteado En la consola Hacemos click derecho Sobre el Y nos aseguramos Que el puntero del Addon Este sobre el fotograma 0 Hacemos click en record O grabar Y vamos a ver Como se nos creó Un rectángulo verde Debajo del puntero Esto indica Que hemos grabado La posición actual Del Ragdoll Ahora para poder Crear movimiento Lo que tenemos que hacer Es mantener pulsada La tecla que seteamos Y correr el puntero A una posición Donde no haya Un fotograma Previamente guardado Cerramos el menú Y ahora podemos Libremente mover Nuestro Ragdoll A la última posición Que nosotros querramos poner También podemos ser ayudados Por el Ragdoll Mover Que les dije antes Que se pueden descargar El cual nos permite Básicamente Mover más delicadamente Los puntos O nodos O huesos De los Ragdoll Una vez lo hayamos puesto En posición Y tengamos el puntero En un lugar vacío Nos aseguramos Que esté seleccionado El Ragdoll Y hacemos click En record O grabar Y como siempre Se nos va a crear Ese rectángulo verde Que representa Que grabamos La posición actual Ahora si movemos El puntero Sobre los marcadores Que creamos Vamos a ver Como la animación Se reproduce En el Ragdoll Si acercamos los marcadores Podemos ver Como la animación Va a ser más rápida Y si los alejamos Al inverso Va a ser más lenta Ya con lo que les dije antes Sería suficiente Para hacer animaciones Pero supongamos Que tenemos Un personaje ya animado Y queremos animar Otro a la vez En conjunto En el mismo momento Con él A lo mejor No sabemos cómo Bueno es bastante simple Lo único que tenemos que hacer Es mantener pulsada La tecla que seleccionamos Para abrir el menú este Y simplemente hacer clic derecho El otro personaje Va a seguir teniendo los nodos Y se va a seguir moviendo Como lo hayamos seteado Y ahora podemos Simplemente animar Este Ragdoll Una vez hayamos animado El otro Ragdoll Da igual cuál Tengamos seleccionado Podemos reproducir La animación Con el puntero Y se van a reproducir Los dos a la vez Y ahora algunas teclas De acceso rápido Para no tener que abrir Y cerrar el menú Constantemente La primera Bind Una tecla Y entre comillas SMH-Next Y la otra Bind Una tecla Y entre comillas SMH-Previous Con estas dos teclas Lo que podemos hacer Es retroceder Y avanzar Los fotogramas Y por último Tenemos otro comando más Que lo podemos Sedear como Bind Una tecla Y entre comillas Más Más SMH-Playback Este comando Lo que nos permite Es reproducir Una preview De lo que tengamos Hecho hasta ahora Manteniendo pulsada La tecla que hayamos seleccionado Y se va a reproducir Si la mantenemos pulsada Todo el tiempo Que sea necesario O hasta que se quede Sin fotogramas Que reproducir Y suponiendo Que estamos por la mitad De una animación Y todavía no terminamos Pero tenemos que irnos De la computadora Y tenemos que apagar todo Bueno existe una opción De guardar Simplemente abrimos Nuestro menú Con la animación Hacemos clic en guardar Y elegimos un nombre Que nosotros querramos Cuando volvamos A cargar el mapa Lo único que tenemos que hacer Es respawnear Los mismos ragdoll Que estuvimos utilizando antes Y cuando los tengamos Seleccionamos uno de ellos Abrimos el menú Hacemos clic en load Seleccionamos el archivo Que hayamos guardado Y seleccionamos El mismo modelo O el mismo nombre Del modelo Del que queremos cargar Con el respectivo Que tengamos seleccionado Y una vez tengamos cargados Todos los modelos Con sus respectivos nombres Y sus modelos Simplemente tenemos que abrir El menú de la animación Y mover el puntero Para que se actualicen Los ragdolls Y se van a volver A la posición Predeterminada Y ahora si queremos Grabar nuestra animación Tenemos dos formas Bastante fáciles La primera Que es la más tediosa Que es hacerlo Con las teclas Next y Previous Y grabar cada foto Y sacar fotos Con el Fraps O podemos hacer lo siguiente Entrar a la consola Y escribir Bind Una tecla Y entre comillas SMH Guión bajo Make JPEG Después hacemos nuestro Setup De cámara Como ya mostré En videos anteriores Ahora nos tenemos Que fijar en una cosa Primero ponemos El puntero Sobre el último marcador Que tengamos De la animación Y nos fijamos Cual es su posición O fotograma Ese es el número Que tenemos que poner En el frame count O en el contador De fotogramas Y por último Nos aseguramos Que el puntero Quede en el primer marcador Ahora solamente Nos queda activar La cámara Presionar el botón Que seteamos En el Make JPEG Y se van a ir sacando Las fotos automáticamente Las cuales se van a guardar En la carpeta De fotos O screenshots De Gary's Mod Y eso fue todo Por este video Así que espero Que les haya gustado mucho Después de tres días De intentar hacerlo Gracias a los vecinos Los perros Los pájaros Los tipos que tocan timbre Cuando no deben Por culpa externas Acá estaba intentando Yo grabar un video Pero bueno Tampoco se dio muy bien En la ocasión Pero bueno Ya lo terminamos Así que esa es La finalidad Que esté bien terminado Y subido a YouTube Que eso espero Bueno Espero que les haya gustado Mucho de vuelta Me pueden seguir Por Facebook o Twitter Para hacer lo que se les cante Las pelotas realmente Conmigo Interactuar por ahí Obviamente no me pueden Pinchar un ojo Si se les canta Las pelotas Pincharme un ojo Porque por Twitter No se puede En la vida real Si pero no creo Que me reconozcan Así que espero Que les haya gustado mucho Y nos vemos En el próximo video Por otra parte Podemos También podemos ser Ayudados por el Ragdollmobile Una vez lo tengamos En posición Y hayamos puesto El puntero En el lugar indicado Me olvido Lo que tengo que decir Una vez Con estas dos teclas Lo que podemos hacer Es avanzar La p*** ¿Por qué hay un mosquito Acá?